Tras la polémica suscitada en Colombia por la destinación de recursos para un escudo de misiles antiaéreos, hoy quedó descartado que se lleve a cabo un gasto del presupuesto de la nación para este asunto. Desde la Comisión Segunda del Senado, el ministro Guillermo Botero dijo que no hay plata para el sistema de defensa antiaérea que están solicitando las Fuerzas Armadas del país. No vamos a invertir 1.1 billones de pesos en defensa antiaérea por el momento, entre otras razones porque no tenemos el presupuesto. Explicó en qué será destinado el presupuesto. El 72% se gasta en la nómina y en los auxilios de retiro. Un 9% se me va en salud, un 3% en pagar demanda. Y a esto súmele otros gastos de administración, mantenimiento de equipos y todo lo demás. El presupuesto de inversión de este año no llega al billón de pesos. Esto lo dijo Botero al participar en el debate de control político donde estaba citado el ministro de Defensa para responder por las referencias que él había hecho frente a la criminalización y estigmatización de la protesta social.